A del barco, ¿quién se adentran estas aguas? Están revueltas de creencias, cual neblina, nunca se ve nada Oh gran nave, llévame hasta otros corales, con toda esa belleza soñé Grande el riesgo, si la norma de este tiempo es ser correcto Tolerante, comedido, boca anestesiada Hacia el sotaire de una mente corrompida Creen verdades relativas, sin deseo, no mueras por nada Están las tapas, se escucha, está por doquiera Son mis creencias, respeta, sea lo que sea Así desean que el debate no se diera Y la verdad pretenden, presta a matar Entonces yo ni siento, ni siento contra todo este momento De motivistas que han matado el pensamiento Me maltratan sus propuestas corrompidas Prefiero ahogarme que apoyar una mentira Yo ni siento, ni siento contra todo este momento Y siento tanto que el dolor cae en mi pecho Me deja al margen de estas mentes tan perdidas Les digo no con toda mi alma y con mi vida yo Hubo un viraje, donde está el etos En lo inconexo todo magma está tan oscuro Hablo de un muro, ciencia que malvive Se reniega, no se piensa Facultades todas en declive Y llegó el día de unicornios y pulsiones religares Y ese atrévete a ser justo el propio del mercado Lo del espejo, el universo, la energía Fue de acaso a vibraciones La verdad solo sale del cuore Allén de toda esta mierda, una jaula de grillos Si esto es lo humano me aparto de todo este ruido De su queja fácil, socialmente aceptable Al toque progreso como queda más cool Mira, le frunzo el sueño al feminismo Y me llaman machista O esta izquierda trasnochada, justo fascista ¿Qué debo ser entonces poeta de vareto? A la body sin nada trasgresor No perdona, yo ni siento Y siento contra todo este momento De motivistas que han matado al pensamiento Me maltratan sus propuestas corrompidas Prefiero ahogarme que apoyar una mentira Yo disiento, disiento contra todo este momento Y siento tanto que el dolor que hay en mi pecho Me deja el margen de estas mentes tan perdidas Les digo no con toda mi alma y con mi vida yo Sáte de ti, Steven, te digo abrázame Que este rebaño está tirando a matarme Que el abrazo que me des es el mayor revés Y hago cargo de todo lo que pase Observo campos de extensión incalculable Por perpetua ignorancia de justicia La brano en mis manos Constitución o ley Y más papel mojado Todo el derecho se arrodilla La moral honesta Y aquí en mi testa Te digo abrázame Aunque no rente Siento y pienso No soy deleznable Estaré firme Que al tiempo tengo como aliados Estamos demasiado cerca No me importa Me niego Aunque haya castigo No le temo No albergo más temores Oye fuerte mis clamores Con la sangre en la garganta Gritaré Entonces yo disiento Disiento contra todo este momento De motivistas que han matado al pensamiento Me maltratan sus propuestas corrompidas Prefiero ahogarme que apoyar una mentira Yo disiento Disiento contra todo este momento Disiento tanto que el dolor que hay en mi pecho Me deja al margen de estas mentes tan perdidas Les digo no con toda mi alma y con mi vida yo